¡Hola, parceros! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, Los Maestros del Miss Club. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estén donde estén, te envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza de mi cosmo y un super agradecimiento a todos los miembros y suscriptores del canal. Mi amigo parcero hermano, Shite22, este video es presentado por ShitearCake13. El día de hoy te traigo las noticias, noticias del lunes. ¿Cuál será el banner que se nos viene para este miércoles? Y también un pequeño spoiler de los eventos que vamos a poder tener. También te voy a comentar cuál es la situación real del juego y lo que se va a hacer para tratar de regalar el Galáctico. Así que si quieres y puedes, te invito a que me acompañes a ver el siguiente video. Bueno, nos encontramos aquí en el Facebook oficial del juego, en el cual acaban de postear el banner oficial que desde el día sábado ya lo habíamos anunciado, el regreso de Shura Armadura Divina en el video del guiño guiño del sábado para que tú estés informado y informado con antelación de todos los eventos, de todos los banners y todas las noticias que tienen que ver con este hermoso juego en su versión global. Le damos nuevamente la bienvenida a Shura Armadura Divina. Uno de los caballeros más meta, más top en cuanto a daño se refiere de los últimos tiempos del juego. Un caballero absolutamente necesario para que tú puedas generar un daño masivo en el oponente. Te recuerdo que Shura Armadura Divina es un caballero de ataque físico, el cual tiene unas mecánicas de ataque y de daño brutal. Así que si no lo tienes, creo que es necesario que completes, lo completes al momento de fragmentearlo o que trates de ir 40 al día por él para poder obtener este super caballero. Un caballero que en costos de libros es bastante alto, pero que tiene una recompensa o que tiene una contraprestación muy buena a nivel de galáctico. Bienvenido nuevamente a Shura Armadura Divina para que tú puedas ir por él y gozar de este super caballero. Y como noticias de la semana, todavía tenemos activo el banner de Marigoldo como tal. Un caballero también extremadamente necesario y obligatorio con un daño enorme que hace una mecánica o que genera un daño dentro de tu alineación bastante importante. Te recuerdo que Marigoldo estará disponible el día de hoy y mañana como banner oficial para poder ir por él, 40 al día o all in. Si quieres hacer un all in el día de mañana, escríbeme, déjale una cajita de comentarios para poder ayudarte y poder, junto contigo, tratar de ir por este super caballero. Aunque la queja general es que no existe, no tenemos a la fecha una decisión o un mantenimiento que arregle el boot de Galáctico y muchas personas no lo han podido usar. Nos vamos entonces a la segunda parte del video. Los comentarios que al momento nos colocan dentro del juego. Aquí nuestro parcero, nuestro amigo Franky BG, creador de contenido con un canal muy bueno de música sin copyright y también sobre contenido sansella. Nos dice, arreglen el boot de Galáctico y déjese de idioteces. Así es, Dariel. Atencio, ¿saben cuándo saldrá el server nuevo? Quiero volver al juego. Saborear sus bugs. Uy, grave, eso es de doble sentido. José Ángel dice, ya vamos a ver qué es lo que dice, arreglen el error. Kika dice, sigue funcionando malísimo. Mucho bug, hermano. ¿Por qué no arreglan los bugs? Está injugable el juego, tanto en PvE como en PvP. Y Hugo dice, arreglan los bugs, imposible emparejar para todo. Así es. El sentir general del juego es que no hay bug, que hay mucho bug y que no se puede jugar. También te recuerdo que está activa la medalla caballero con esta skin de Shella Armadura Divina. Una inversión necesaria, a mi parecer, la medalla caballero para que tú puedas potenciar tu cuenta y al mismo tiempo obtener recursos y obtener esta skin que para el Pallán de Espectos es extremadamente importante. Te recuerdo que si vas por ella, la única forma de ahorrar es con Huawei iGuard España, que te brinda las mejores ofertas y la mejor devolución del mercado. Está disponible para todos los dispositivos Android. Simplemente vas a descargar la aplicación de Huawei que te dejo aquí en la descripción del video. La vas a configurar. Ojo con eso, vas a hacer tu ID con tu región, con tu país, con tu correo. Luego esto te das para ajustes, cambias a Región España y te vienes para pagar a través de Paypal sin pagar comisión, agregando tu tarjeta y listo. Simplemente descarga, instala, configura Región España y disfruta. Otro de los elementos que tenemos es el cazador de tesoros y el secreto de Pamir. Te recuerdo que con secreto de Pamir debes sí o sí, si ya tienes todo, ahorrar y reclamar diariamente esas llavecitas. Es muy importante que lo entiendas y que sepas que tú todos los días en secreto de Pamir, allá se fue el secreto de Pamir, a ver, sí, podías reclamar. Entonces podías reclamar el tema de las llavecitas. Otra de las incógnitas que tenemos es el intercambio especial. Nunca llegó un evento en el que pudiéramos tener el silbido negro, nunca. Y prácticamente este evento está aquí, pero no lo hemos podido reclamar. De verdad, una incógnita total, una incógnita total de cómo se puede obtener esos objetos. Y como bonus track te digo que el día de hoy aún, a la fecha aún, no se pueden utilizar las cuentas de regreso al santuario, puesto que el día miércoles el que salió Manigoldo iban 22 días, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, hasta el día 17 de diciembre es que podremos tener acceso a las cuentas que ya utilizamos. Así que ten mucho cuidado y no las utilices. Yo por eso pues no he entrado. En cuanto al enjambre infernal, pues te recuerdo que por favor, haz todo, haz todas las batallas en PVE y trata de obtener las recompensas. Y lógicamente la prueba de botín. Ahora pasamos al bonus track del lunes, en el cual te recuerdo que tienes que realizar todos los eventos de la semana. Sobre todo el asalto de legión. Entra, entra caballeros, le das seleccionar todo, le das guardar y listo. Y una de las cosas más importantes de todas es el intercambio de vigor en la tienda. Y ojo con esto, la división de las, de las, de los caballeros para reclamar tus gemas, tus cinco gemitas que las tienes que hacer sí o sí. Y ahora pasamos a la parte del gasto o de las compras en la tienda de duelo sagrado, en el cual vamos a ver con tienda. Tenemos ahí está, ahí está. Para esta semana tenemos este, digamos así, pool de volúmenes de habilidad. Para lo cual la semana que viene tendremos a Poseidón. Y yo creo que podremos irnos, si no vas por Poseidón, a otra semana de ahorro. De ahorro para esperar lo que tú realmente necesites. Esta semana no creo que se necesite mucho más allá de papillón. Y de pronto irse por las piedrecitas esas para poder potenciar la voluntad de las estrellas. Espero que el video te haya gustado. Recuerda, si quieres y puedes, decirme, escribirme que invoquemos en un all-in. Si no te ha salido Manigoldo, escríbelo, dímelo y hacemos directo para poder en familia, con amigos y en conjunto sacar ese caballero que tanto necesitas. Así que hemos llegado al final del video. Y sin más, me despido de todos diciéndoles gracias totales. Sean felices Galva les dice ahí. Hasta la próxima, nos vemos.